Mi vida es difícil cada día más Por eso es que te pido que regreses ya Sin ti no sé ni hacer, sin ti no puedo vivir Solo quiero que regreses a mí Dile al jardinero que te dé la flor La flor que llevo a cabo para ti de amor Y dile al cartero que te dé a ti Las cartas que con amor te escribí La vida no es nada fácil, la vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor ¡Hey! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Negra, yo me estoy muriendo! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Yo me estoy muriendo! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Como quisiera decirte, muchachita buena moza Que a mí tú me gustas tanto, pero eres mi comparona Como quisiera decirte, muchachita buena moza Que a mí tú me gustas tanto, pero eres mi comparona Paseándome por el conté, una voz suena y me dice Salúdeme, mi compadre, yo soy su amigo Don Chiepe Salúdeme, mi compadre, yo soy su amigo Don Chiepe Yo, mi padre, de repente, mirándole amigamente Me pare de repente, mirándole amigamente Caray, yo no me acordaba de mi compadre Don Chiepe Caray, yo no me acordaba de mi compadre Don Chiepe ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está mi vida? Chiepe Y de tu familia, Chiepe Dime dónde vive, Chiepe ¿Cómo estás trabajando? Chiepe ¿En qué pena buscas? Chiepe Cuéntame tu vida, Chiepe Cuéntame tu vida, Chiepe Big swing La otra noche por el barrio me encontré con un amigo Le pregunté cómo estás y me dijo como un tiro Porque ayer hizo campaña y hoy gobierna su partido Porque él hizo campaña y hoy gobierna su partido La política con paz, la política con paz La política con paz, la política con paz Si no es más, la asesina volvió, oh, complacida no quedó Aquí sí que hace calor Hoy regreso, la asesina que mató mi corazón volvió, 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 volvió Uy, deseaste que la asesina no le haga lo que se sabe Que me besó, me enamoró, me abandonó, ay, 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 ay Todo le di, su esclavo fue y abandonó, ay, 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 ay ¡Eso! Ahí, Iván Asesina me grita mi corazón, llorando en mi soledad O se rige O se rige O, eh, eh, sí O, eh, eh, asesina ¡Bum! Ahí